ejercer sin manera, pero la idea es que nosotros como ingenieros químicos, ahí al final voy a compartir un video que es de México, pero igual nos habla sobre los alcances de la ingeniería química, para que ustedes tengan una idea plena de lo versátil y amplio que es la carrera. Entonces vamos a ver, como les digo, toda una serie de temas que pueden ser coyunturales, pueden ser temas, digamos, de interés nacional, pueden ser temas también de investigación. Como les digo, la idea es que todos los ingenieros químicos puedan usar esta ventana para que podamos conocer más la carrera y que la población, sobre todo, conozca, porque en muchos casos nos tildan o nos confunden mucho con un profesional que solamente está metido en el laboratorio, por ejemplo, ¿no? Es una mala, siempre una mala percepción que se tiene, ¿no? Ya sea un ingeniero que está con su mandil y está con sus probetas o está con sus todos los casos precipitados, entonces está trabajando en un laboratorio, cosa que no es lo real, ¿no? Es parte, es una parte de obviamente hacer un trabajo de investigación, tengo que entrar al laboratorio, si quiero hacer un diseño de un piloto, quiero hacer una evaluación de tratamiento de agua o cualquier evaluación de cualquier producto que quiero desarrollar, obviamente tengo que entrar primero al laboratorio para hacer la parte preliminar y luego ya empezar a escalar y desarrollar ya la operación de una determinada planta de proceso. Entonces, esas cositas, por ejemplo, parecen mentiras, pero ni los estudiantes, hablamos de estudiantes de colegio y hasta algunos profesionales de otras carreras, hablemos de derecho, los contadores, hasta los médicos, nos confunden y no saben hasta ahora, a ciencia cierta, qué es la ingeniería química. Y eso es lamentable, como les estaba diciendo, así que vamos, en esta oportunidad, repito, vamos a iniciar nuestro ciclo de conferencias del miércoles ingeniero químico a través de esta primera exposición que he preparado y elaborado para compartir con ustedes. Obviamente está siendo esto transmitido a través de nuestro Facebook del Instituto Ingeniero Químico del Perú, así que también lo van a poder ver, lo van a poder descargar y la idea es también que ustedes puedan compartirlo, porque de nada vale, digamos, que compartamos la información si es que se va a quedar siempre en un núcleo cerrado. Entonces, vamos a ver si me permites para compartir la pantalla, Angie o Wendy. ¿Me dicen si pueden verlo? Sí, ¿no? Ya se puede ver, está cargando. ¿Me avisan, por favor? Sí, ya se puede ver. ¿Cómo no está cargando, señora? Un momentito. Ok. Ahora sí, ahora sí se puede ver. Listo. Bueno, como estaba indicando en la parte introductoria, esta primera exposición está orientada a poder brindarles información sobre las normas que existen actualmente para el ejército profesional de la ingeniería en el Perú en general. Luego vamos a hablar de un proyecto de ley del ingeniería químico. Actualmente, para que tengan entendido, no tenemos una ley del ingeniería químico. Había un profesional que me parece que estaba en el Congreso hace unos años, lamentablemente falleció, y estuvo planteando, y obviamente a través también de otros profesionales estuvieron planteando un proyecto de ley para el ingeniería químico. Lo vamos a ver como proyecto como tal, vamos a rescatar algunas cosas interesantes, y ya en otra oportunidad lo discutiremos, de repente ya con los profesionales de otros rubros, digamos, de la carrera de ingeniería química, podemos de repente contribuir y fortalecer más ese proyecto de ley. Yo lo he revisado, y en general, me parece desde el punto de vista informativo y sobre todo de ver los alcances de la carrera, me parece interesante. Habría que afinar algunos detalles más, pero me parece como una buena base con el proyecto de ley. Pero vamos a ver primero entonces lo que es el ejercicio profesional al nivel general de todas las ingenierías, incluyendo la arquitectura. Entonces, como les decía, este va a ser un tema, digamos, un tanto controversial en el sentido que hay mucha gente que sí conocemos, bueno, desde mi entorno y bueno, muchos de ustedes también conocerán, que hay profesionales que han egresado y no se han titulado y no se han colegiado, pero ejercen la carrera. O sea, eso es una forma de ser informal, se podría hacer en el aspecto, digamos, profesional, ¿no? Entonces, si existe una norma, deberíamos cumplirla, y no cumplir un sector nada más, ¿no? Entonces, para eso se hicieron estas normas, estos decretos de ley que vamos a hablar el día de hoy. Pero la idea es eso, ¿no? No es tampoco irse contra estas personas que todavía ejercen mal, sino que de repente también por desconocimiento. Yo mismo, les puedo confesar, digamos, yo estoy colegiado de 2009, ¿ok? Y esta norma nueva es de 2006, ¿ok? Entonces, por ahí no había esta información. O sea, yo no tenía entendido. Yo solamente me quería colegiar porque siempre tenía esa idea de poder formar parte de un gremio. Entonces, si tengo un colegio de ingeniería de Perú, entonces, para mí, mi lógica era juntarme con los ingenieros químicos de otros departamentos, de otras ciudades, y poder compartir conocimientos, experiencias y todo eso. O sea, yo no lo había desde el punto de vista de la ley. Entonces, eso también es un problema. Ahora no vamos a abogar por el colegio de ingeniería de Perú. O sea, lo que vamos a hablar es netamente sobre la ley, lo que dice la norma, y lo que se tiene que cumplir como requisito para que tú ejerzas la carrera de ingeniería en general, ¿ok? Este trabajo lo debería hacer el colegio de ingeniería de Perú, ¿ok? Le estamos haciendo, entre comillas, el favor. Pero bueno, el Instituto de Ingenieros Químicos también necesita y quiere también promover, como les digo, todo lo que tenga que ver sobre la carrera de ingeniería química, ¿ok? Entonces, por eso hemos escogido este primer tema, para que ustedes tengan conocimiento de estas normas. Entonces, vamos a empezar. Aquí pueden ver la información. Bueno, yo soy el ingeniero Rubén Darío Román Quispetupa. Ahí está mi registro SIP. Por ejemplo, eso es lo que tenemos que siempre tener en cuenta. Registro SIP, o sea, registro del Colegio Ingeniería de Perú, 103875. Cuando tú te colegias, automáticamente te dan un código SIP o un registro SIP para que tú puedas ya firmar y sellar cualquier documento que ataña a un proyecto o a un servicio que tú estés desarrollando, ¿ok? Entonces, de eso vamos a hablar un poco. Esto es lo que es la promoción que han estado haciendo los chicos para este primer evento. Y vamos a ver un poco los antecedentes, ¿no? Entonces, miren, vamos a ver el primer antecedente que se tiene es la ley 16.053. Miren, esta ley es de la década del 60, cuando estaba el presidente, el arquitecto Fernando Belagón de Terri, todavía en su primer gobierno. ¿Ok? Pues eso es el antecedente. Ya había una ley del ejercicio profesional, y luego, como les digo, en el 2006 ya se actualiza o se complementa en este caso. Entonces, ¿qué dice acá? La ley 16.053 autoriza a los colegios de arquitectos y al Colegio de Ingeniería del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República. En su artículo 1 dice que este colegio de arquitectos y el colegio de ingenieros supervigilarán el ejercicio de las actividades de arquitectura e ingeniería de la República y velarán por qué estas actividades se desarrollan dentro de las normas ética y profesional. Después hay un artículo 3 que nos dice, los títulos de arquitectos e ingenieros solamente podrán ser obtenidos en universidades e instituciones de nivel universitario. Acá hay que hacer entonces también ya la primera mención. Hablamos ya de una institución, que es el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingeniería del Perú. Tienen que colegiar a estos profesionales, pero para que estén colegiados tienen que estar titulados. ¿Y quién ofrece ese título? Pues también solamente podrán ser obtenidos en las universidades e instituciones de nivel universitario. ¿Ok? Entonces, primer requisito, hay que estar titulado. Y para titular, pues ustedes ya saben, que hay que hacer una tesis. Para el ejercicio de las profesiones de ingeniería y la actitud en el país, será indispensable la inscripción de los respectivos títulos en los registros de matrícula en los colegios de arquitectos y de ingenieros del Perú. Claro, una vez que tú tienes, ahí ya cuando tú te vas a colegiar, te van a pedir una serie de requisitos. Dentro de ellos es tu título. Tu título tiene que estar fedateado, por ejemplo, por tu universidad, reconocido por la secretaría de tu universidad. Y ese es el principal requisito. Luego hay que hacer un pavo de inscripción, luego hay que entregar una foto, llenar unos formularios, y pasar a una entrevista. Simplemente es eso como requisitos generales que les puedo indicar para que ustedes ya puedan estar registrados y les den, como les digo, su registro sí. El artículo 6 dice, las compañías mercantiles, eso todavía estamos hablando que esta es la norma de la década de 60, pero ahí habla de compañías mercantiles o civiles que no estén constituidas por ingenieros o arquitectos, no podrán utilizar como razón social o complemento de la misma la denominación de ingenieros o arquitectos. Eso lo vamos a ver en la nueva norma del 2006. Pero ahí dice bien claro, ¿no? Si yo como ingeniero hago una empresa, no siendo ingeniero, no soy titulado, yo no puedo usar, por ejemplo, Román Ingenieros, yo no puedo poner Román Ingenieros porque yo no soy ingeniero, o no me he titulado y no puedo usar esa denominación. No puedo utilizar, dentro de la publicidad, no ni siquiera puedo utilizar eso. No puedo utilizar como razón social o complemento de la misma la denominación de ingenieros o arquitectos. Eso también es un detalle que también lo vamos a ver en la nueva norma del 2006. Artículo 8, miren, esto también está todo un poco discutible, repito, este es el antecedente todavía, los proyectos, mapas, planos, cálculos, croquis, estudios, dibujos, memorias, peritaques, informes y en general cualquier documento técnico de ingeniería o arquitectura para tener valor legal, miren, deberán estar autorizados por ingenieros o arquitectos con indicación del título, su nombre completo, número de registro de matrícula o registro SIP del respectivo colegio y domicilio del profesional. Obviamente esto engloba todo el trabajo que un ingeniero puede realizar dependiendo de su especialidad. Pero es importante lo que dice, para tener valor legal debe estar autorizado por el ingeniero o arquitecto dependiendo obviamente de su rubro. Luego también indica, para garantizar la mayor eficiencia de los proyectos y ejecución de obras, y ahora hablamos de proyectos, de servicios que uno puede ofrecer como un consultor o cuando uno va a realizar una supervisión de obra, instalaciones, trabajos y operaciones de cualquier especialidad de ingeniería y arquitectura sean temporales, miren este tema, sean temporales o permanentes, deberán realizarse con la participación de ingenieros o arquitectos en el caso. Entonces también es importante, en algún momento ustedes pueden trabajar como ingenieros en una empresa contratados en planilla y obviamente de acuerdo a cada trabajo que les den relacionado a la ingeniería o un proyecto que salga, ustedes pueden ejercerlo siempre y cuando, repito, estén titulados y colegiados. Pero también puede darse el caso, por ejemplo, normalmente sucede, se arma un proyecto, el proyecto solamente va a durar seis meses, ¿ok? Para los seis meses yo necesito ingenieros de diversas especialidades, químicos, ambientales, sanitarios, civiles, biólogos, por ejemplo, y todos ellos obviamente los tengo que contratar o subcontratar solamente durante la duración de ese proyecto, de seis meses. Lógicamente igual, estás agarrando la carrera, así que también tienes que estar titulado y colegiado. O sea, sean temporales o sean permanentes. ¿Ok? Luego dice, en el artículo 11, en los diferentes aspectos del proyecto y ejecución de obras, instalaciones, trabajos y operaciones de cualquier especialidad de ingeniería o arquitectura, debe determinarse claramente la participación de los profesionales a efecto de establecer sus respectivas responsabilidades. Es lo que le estaba comentando, ¿no? Si tengo un proyecto, una obra de ejecución y va a involucrar a varios especialistas de ingeniería según su rubro, tienen que establecer sus funciones y también ver las responsabilidades que les competen, ¿no? Entonces, es importante también tener en cuenta ese detalle. Después dice, el artículo 12 de esta norma, dice, las empresas que proyectan o supervisan obras de cualquier especialidad de ingeniería o arquitectura para entidades públicas, además de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo ya que vimos 9 anteriormente, deberían estar representados en los aspectos técnicos ante dichas entidades por ingenieros o arquitectos en ejercicio. Eso también es importante. Dice, si vemos ahí, la empresa que proyecta o supervisan obras de cualquier especialidad de ingeniería o arquitectura para entidades públicas, dice. Ya, eso les decía al comentario al inicio. Hoy en día, la norma, como les estoy indicando, existe, debe ejecutarse y debería siempre cumplirse. Pero como estamos, la realidad es otra. ¿Ok? Las entidades públicas sí lo cumplen porque sería absurdo que tú como gobierno, como Estado, sacas una ley y tus entidades públicas no la cumplen. Ya sería escandaloso, ¿no? O sea, cuando hablamos de entidades públicas, ¿qué hablamos? Hablamos de CEAPAL, PetroPerú, SUNAS, Ocinermin, OEFAR, los ministerios, por ejemplo. Todos los profesionales, ingenieros o arquitectos que trabajan en una entidad pública tienen que estar colegiados y habilitados sí o sí. Los privados también, sino que yo me refiero que ya es demasiado escandaloso que siendo del Estado y la norma es generada también por el Estado, pues no lo cumplan. Entonces, ahí indica que debería darse eso, ¿no? Deberían estar representados en los aspectos técnicos ante dichas entidades por ingenieros o arquitectos en ejercicio. ¿Ok? Bueno, como les decía, esto es una norma, miren acá dice, miren, 1966, ¿ya? 1966, cuando era presidente Fernando Belagón de Terry, el arquitecto de la UNI, el universitario de la UNI, en su primer gobierno. Esa es la primera base, es la primera, el primer indicio, el primer antecedente sobre una norma que tiene que hablar con el ejercicio profesional de la ingeniería y arquitectura. ¿Ok? Luego, ya para el 2006, como les digo, sale la ley 28858, de esa vamos a discutir ahora, porque dice ley, bien claro, dice ahí que complementa la ley 16053, o sea, la que acabamos de observar. Esta ley 16053 de 1966, la estamos viendo ahora complementada, complementada con la ley 28858, ley que autoriza al Colegio de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de la arquitectura e ingeniería de la República. Ahí está, dice, presidente de la República, dice, por cuánto determina esta ley, como le estaba indicando, esto es el traído del peruano, y vamos a ir revisando los más importantes artículos, solamente que tienen que ver con el ejercicio profesional. La primera, lo que le estaba comentando, dice, requisitos para el ejercicio profesional, importantísimo señores, esto para que ustedes puedan revisarlo, esto lo pueden encontrar en Google, Google, sino que lo que estoy haciendo es un análisis de la realidad y el cumplimiento de esta norma, dice, requisitos para el ejercicio profesional, dice, todo profesional que ejerza labores propias de ingeniería, y miren ahí, ahí le aumenta la palabra y de docencia, de la ingeniería, todo profesional que ejerza labores propias de ingeniería y de docencia de la ingeniería, ok, no docencia, pues, de escuela, eso, sino, no está asustando ingeniería, pero docencia de ingeniería, de acuerdo a la ley que autoriza los colegios arquitectos del Perú y el Colegio Ingeniero del Perú, para supervisar a los profesionales, el arquitecto de ingeniería de la República, dice, requiere poseer grado académico y título profesional otorgado por una universidad nacional o extranjera, debidamente revalidada en el país. Los extranjeros, señores, también, pues, conozco muchos profesionales de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, también, que han validado su título y se han colegiado acá en el Perú y eso está muy bien. Ok, si quieres trabajar en una, en tu carrera, en un país diferente al tuyo, obviamente tienes que cumplir las normas. Estar colegiado, entonces, primero, tener el título, estar colegiado y encontrarse habilitado. Entonces, ya les expliqué que estar colegiado simplemente llevar tu título, registrarlo, te piden otros requisitos, haces un pago por inscripción, pero acá hay una palabra nueva que sale y encontrarse habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú. Son ámbitos del ejercicio profesional del ingeniero, entre otros, los siguientes. Ahorita vamos a ver eso. Pero entonces, ya sabíamos que tienes que tener un título, obviamente validado por la universidad del país, en este caso del extranjero. Ya sabemos que tienes que estar colegiado en uno de estos organismos, ya sea si eres arquitecto, colegio de arquitectos del Perú, si eres ingeniero, colegio de ingenieros del Perú. Ok, acá aumenta el tema de que tú tienes, para ejercer ingeniería, tienes que tener esos requisitos y también la docencia en la ingeniería. Ok, pero acá aumenta algo más que dice encontrarse habilitado. Entonces, ¿qué es esta palabrita encontrarse habilitado? Esto hasta cierto punto también es, desde mi punto de vista, un poco criticable. Es discutible también hasta cierto punto. Para mí, desde mi punto de vista, estar habilitado es habilitar sus conocimientos, habilitar su experticia, su experiencia en el campo. O sea, si soy ingeniero clínico, civil, ambiental, según la especialidad. Pero, en estos casos, la realidad te dice que estar habilitado es simplemente estar al día en tus pagos. Entonces, eso no es muy coherente que digamos, pero la norma lo dice. Estar habilitado es estar al día en tus pagos. Actualmente se pagan, me parece, 26 soles y 26 soles mensuales para estar habilitado. Ok, y te van a dar una constancia, una constancia que estás habilitado y que te cuesta 30 soles, me parece. Sí, 30 soles. Ok, entonces, eso es lo que digo. Y esta constancia te dura como 3 meses. Ok, pero, vuelvo al punto. El punto no es que estar habilitado, lo dice la norma, pero la forma como se aplica sí no me parece la correcta. Si yo quiero supervisar y hacer que estos ingenieros cumplan bien en función a su conocimiento y su capacidad, yo debería al menos evaluarlos. Debería, de alguna manera, para tomarles examen, hacerles una entrevista técnica para saber sus conocimientos están siendo actualizados. Y no solamente decir, no, ya pagué, estoy al día y estoy habilitado. O sea, sinceramente, eso me parece, yo se lo he criticado muchas veces al colegio de ingenieros, es muy, es mala la forma como lo están ejecutando. Pero es lo que dice la norma. Ok, entonces, habilitado es eso, estar al día simplemente. Vamos a ver, entonces, cuáles son, entre otros, dice, encontrarse habilitado con el ingeniero son ámbitos del ejercicio profesional. ¿Cuáles son los ámbitos de este ejercicio? Dice, las labores de realización de estudios técnicos, miren ese detalle, hay mucha gente que trabaja en el sector comercial, para empresas comerciales y hace ofertas comerciales, ofertas técnicas, básicamente dice, estudios técnicos, consultorías, asesorías, propuestas o ofertas técnicas, anteproyectos, esquemas técnicos, proyectos, absolución de consultas y asesorías técnicas, avalúos, peritajes, planificación y esquema de funcionamiento de obras y servicios de ingeniería, informes técnicos, planos, mapas, cálculos, presupuestos, evaluaciones con todos sus anexos, croquis, minutas, estudios preliminares y estudios definitivos, gerencias, supervisiones, inspecciones y auditorías especializadas, coordinaciones y direcciones de obras, procesos de ingeniería o sus servicios conexos, operación, mantenimiento, reparación de las mismas, incluyendo los aspectos informáticos y de sistemas, gestión de calidad, medio ambiente, estudios de impacto ambiental, entre otras. Estas labores deben ser efectuadas, firmadas y refrendadas proprofesionales inscritos otra vez y habilitados o hábiles en el Colegio de Ingenieros del Perú. Este punto, el punto A, es súper importante porque engloba todas las actividades, la mayoría de actividades donde el ingeniero en general participa. Y por ende, esas actividades tienen que validarse con un ingeniero, como le digo, colegiado y habilitado. Punto B dice, queda establecido que deberán ser colegiados los profesionales ingenieros, incluidos los ingenieros extranjeros, ya lo comentamos, ahora sí se les permite y eso también me parece muy bien, ingenieros extranjeros que se encuentren ejerciendo en forma dependiente o independiente. Dependiente cuando trabajas para una empresa, independiente cuando no es un consultor o un asesor independiente, igual, si vas a ejercer la ingeniería, tienes que estar titulado, colegiado y habilitado. O presten servicios temporales, ya lo habíamos comentado, realizando estudios en la operación y servicios en la agricultura. En la investigación, en el mantenimiento, en la construcción, en la administración, en la auditoría y en las ventas, también, en el sector comercial, en las diferentes especialidades de la ingeniería, entre otras, administrativa, agronómica, agrícola, y todas las carreras que tenemos. Ya está la química, que es la nuestra, pesquería, petróleo, petroquímica, química, textil, todas las especialidades que engloban la carrera de ingeniería. Transporte, sanitario, ambiental, sotecnia, así como de aquellas especialidades que se creen y que cuenten con escuelas o facultades en las universidades peruanas o del extranjero y que estén oficialmente reconocidas en el Perú. ¿Ok? Luego hay un artículo 2, refrendos, los estudios, evaluaciones, desarrollos tecnológicos, construcciones, auditorías, y toda actividad propia de profesionales e ingenieros deben ser refrendados por ingenieros colegiados hábiles. Otra vez, hacer remarque ese tema. Se establecerá por resolución ministerial del Ministerio del Sector correspondiente los estudios y trabajos de ingeniería en sus distintas especialidades que serán desarrolladas por los profesionales e ingenieros. ¿Ok? Eso ya depende cuando hay concursos, proyectos, y vamos a ver un caso, un ejemplo, en todo caso, al final, de, este, se tiene que determinar si vas a hacer un proyecto, por ejemplo, tienes que determinar qué especialidades van a involucrarse en ese proyecto, en esa licitación, en ese concurso, ¿no? Entonces, pero igual todos tienen que ser colegiados y habilitados. Sanciones. Miren, acá esto no es importante. Toda norma, otra vez, digo, lamentablemente tenemos un montón de normas que no se cumplen, pero nosotros que somos ingenieros, no somos vendedores de papa, con el respeto que se merecen los vendedores de papa y todo ello, pero no somos profesionales, ¿ya? Y los profesionales que no queramos cumplir con esta norma, sobre todo, como les repito, los chicos que van a ser futuros profesionales, pues tienen que entender que debemos estar, digamos, dentro del orden jurídico y dentro del orden legal. ¿Ok? Sanciones. Entonces, hay unas sanciones para eso. De conformidad con el artículo 230 de la ley 2744, dice, ley de procedimiento administrativo general, el poder ejecutivo mediante decreto supremo, dice, tipificará las infracciones y sanciones administrativas que correspondan por el incumplimiento de la presente ley y establecerá las autoridades competentes encargadas de ejercer la potestad sancionadora sobre esta materia. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver en el reglamento, porque toda norma, toda ley, tiene un reglamento. ¿Ok? Pero habla ya de que hay unas sanciones. Esto es lo que les estaba mencionando, el certificado de habilitación. Es un documento que parece, otra vez, una crítica constructiva, obviamente, hablamos de certificado de habilitaciones. El certificado que acredita la habilitación, o sea, que tú estás habilitado, certificado de habilitación, será exigido a todo profesional que desempeñe cargos en actividades inherentes a la izquierda en entidades privadas, públicas o independientes, a fin de garantizar su situación de colegiado y su habilitación para el ejercicio de la profesión. ¿Ok? Entonces, en este caso, es un documento. O sea, por eso le digo, es un poco criticable en el sentido de que si tú estás al día en tus pagos, simplemente tú puedes entrar a la página web del Colegio de Ingenieros, entras con el código SIP, es como tu número de DNI, y vas a verificar que si estás al día o no estás al día, o sea, si estás al día o no. no es necesario tener un certificado, o sea, un documento o un papelito, pero la norma sí te lo pide. Y ha habido casos, yo mismo tuve una experiencia que me pasó, estuve postulando a Alana hace unos años, y bueno, ya había trabajado antes, pero como un título nacional de recursos naturales, y yo estaba, cumplí con todos los requisitos, pero no tenía este papelito que decía certificado de habitación en papelito, digamos, entonces le decía, pero ustedes pueden verificar, entra solamente con mi número de SIP y van a ver que yo estoy al día. Y finalmente vieron, revisaron el documento y dijeron, no, falta este documento. Y así descalificaron a varios, lógicamente. Pero, repito, cuando se trata de esto, les cuento esto como una anécdota, porque cuando van a postular ustedes a cualquier trabajo, sobre todo en el sector público, les van a pedir todos estos requisitos. Señor, tiene que tener usted su certificado de habilitación. No lo pueden citar en el día, se lo piden simplemente al colegio. Eso cuando lo van a evaluar, van a hacer un concurso, en la plaza, entonces ahí ustedes van a, entonces les digo, las empresas del Estado sí tienen sí o sí que cumplir con esta norma. Las privadas también, lógicamente, pero ya estamos hablando que existe mucha informalidad en el sector privado y no cumple con eso. O sea, si yo busco, por ejemplo, yo tengo mi empresa y si busco un ingeniero que va a ejercer la carrera de ingeniería química ya como profesional, yo debo exigirle, señor, usted está colegiado, está habilitado, a ver, demuéstrenme. Lo mismo que hace el sector público lo debería hacer yo como privado. ¿Ok? Siempre y cuando ya esté titulado y debo exigirle eso. Pero las empresas no hacen eso. Lamentablemente, otra vez, responsabilidad también de las empresas privadas. Restricciones, dicen. Las autoridades judiciales y los tribunales no aceptarán la intervención en calidad de asesores técnicos o peritos en temas de ingeniería. Personas que no tengan título profesional registrado en la Asamblea Nacional de Rectores ni certificado de habilitación expedido por el Colegio de Ingeniería del Perú. Esto básicamente cuando hay un trámite judicial, hay una controversia, hay hasta arbitrajes que se puedan dar, entonces piden la intervención de un asesor técnico o un perito profesional. Entonces, para que esto pueda ejercer, digamos, su labor o su función, otra vez, tienen que estar titulados y colegiados. Bueno, disposiciones complementarias a esta norma, les decía, la presente ley será reglamentada por el Poder Juntivo en plazo de 90 días, ya vamos a ver el reglamento, los profesionales titulados no colegiados, miren, este también es un detalle interesante, o sea, como que le da una pequeña salidita, ¿no? Ante el desconocimiento, la ignorancia que pueden tener sobre esta norma, dice, los profesionales titulados, ya soy titulado, no estoy colegiado, que se encuentren ejerciendo labor de ingeniería, tendrán un plazo de 12 meses, o sea, te doy un margen como para que te vayas adecuando, para que te vayas acondicionando, dice, ¿no? Ya, estoy titulado, no me colegié, no sabía sobre esta norma, desconocimiento, entonces, puedo yo, que me dicen, plazo de 12 meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, para cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 1, pero obviamente esto es desde que se aplicó esta ley o ya se puso en ejecución, ¿no? El Colegio de Ingenieros del Perú coordinará con los diferentes sectores, los estudios y trabajos propios que los profesionales ingenieros deberán refrendar conforme a lo previsto en el artículo 2 que vimos anteriormente. Se deroga a las demás leyes que decía, comuníquese al señor presidente, vean, esto se dio en el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Así, Marcial Ayepoma, presidente del Congreso de la República, Fausto Alvarado, primer vicepresidente del Congreso, señor presidente del Congreso de la República, por tanto, mando a se publique, ahí está, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, era el premier, José Ortiz Rivera, ministro de Transporte y Comunicaciones, y esto es del julio del año 2006, ¿ok? Miren, 1906, julio 2006, ¿no? Han pasado, parece, 50 años, un poco, que se han tenido que pasar para poder complementarse esta norma. Ok, entonces, como dijimos, toda norma, toda ley tiene que tener un reglamento si no, no se va a poder ejecutar. Entonces, acá ya está el reglamento, dice, aprueban reglamento de la ley número 28858, ley que complementa la ley 16053 que ya vimos, que autoriza el colegio de ingenieros para supervisar a profesionales de ingeniería en la república, ¿no? Entonces, ya habla del reglamento. Ahí acá tenemos más detalles, ahí por ejemplo, sobre la aplicación de la ley, dice, ámbito de aplicación, el presente reglamento es de aplicación para las personas naturales que ejercen actividades inherentes a la ingeniería, en cualquier forma, para cualquier especialidad y por cualquier modalidad de relación laboral y o contractual. Los alcances de la ley 28858 y el presente reglamento son obligatorios para todos los ingenieros que ejercen su labor en el ámbito nacional, sin distinción entre aquellos titulados en la universidad del territorio o fuera del mismo. Otra vez, se reitera, son obligatorios para todos los ingenieros que ejercen su labor en el ámbito nacional. ¿Ok? De los requisitos, certificado de habilidad y el ejercicio de la actividad profesional, que ya también habíamos visto en la norma o en la ley. Requisitos, toda persona que ejerza labores propias de la ingeniería debe poseer grado académico y título profesional de ingeniero, otorgado por una universidad de territorio peruano o fuera del mismo, debidamente revalidado o efecto de su ejercicio en el Perú. Debe contar con un número de registro en el libro de matrícula de los miembros del Colegio de Ingenieros que ya les indiqué que se registró a SIP. Estar habilitado por el SIP según el Estatuto del Colegio de Ingenieros de Perú. Y esto es lo que les comentaba, según el Estatuto. Si mañana el SIP cambia y dice, señores, para estar habilitado yo tengo que pasarte una evaluación cada mes para saber si tú realmente estás habilitado profesionalmente para ejercer la carrera, eso sería lo mejor. Tengo entendido que en otros países sí se hace así, pero acá en el Perú simplemente para estar habilitado es pagar tus 26 soles mensualmente. O sea, sinceramente para mí eso me parece absurdo, pero es lo que dice la ley. Entonces dice, estar habilitado por el SIP según el Estatuto. Si mañana cambia el Estatuto, a buena hora, sería lo mejor para filtrar mejorar la capacidad de los ingenieros a nivel del Perú, pero ya no basándose solamente en un pago económico, en este caso. Como decía, sobre ese certificado de habilidad, el certificado de habilidad es el documento que acredita que el profesor de ingeniería se encuentra habilitado para el ejercicio de su actividad y es demitido por su repetido consejo departamental. En el caso nuestro, bueno, el de Lima, ¿no? Estamos en Lima. Toda entidad pública o privada, dice, miren, acá remarca, otra es pública o privada, y empleadores en general que contraten ingenieros para ejercer actividades de ingeniería están obligados a exigir previamente el certificado de habilidad emitido por el respectivo consejo departamental del Colegio de Ingeniería. Lo que les comentaba con el caso, por ejemplo, de lana que les contaba que haya postulado, igual, las empresas privadas también lo deben hacer. Entonces, es un documento que si estás al día, simplemente vas, lo transmites, se cuesta 30 soles, entonces se habrá subido ahora, se dura tres meses y el señor Rubén Román está habilitado para ejercer, o sea, para ejercer profesional de ingeniería. El CIP tiene la obligación de mantener actualizado el padrón de ingenieros colegiados habilitados y hacerlo público mediante su página web. Eso sí lo hace el CIP, es verdad, por eso le decía que cualquier empleador simplemente decía, a ver, dame tu CIP, listo, entraba y ya está. No tengo por qué estar entregando un documento, ¿no? Pero bueno, así está la norma y además, bueno, siempre lo tiene actualizado porque, sobre todo, cuando vienen elecciones en el colegio de ingenieros para que obviamente todos los ingenieros colegiados puedan postular, puedan votar y puedan hacer todos los trámites electorales del caso, ¿no? Sobre la firma, miren, acá sí se hace detalle también de la firma y el ejercicio de la actividad profesional. Las actividades profesionales descritas en la ley y el presente reglamento pueden ser ejercidas válida y legalmente solo por ingenieros que cumplan con los requisitos señalados, ya que vimos anteriormente, para cuyo efecto el profesional ingeniero bajo la firma o refrendo que consigna en los documentos que elabora deberá colocar el sello que le proporciona el CIP. Si le da un sello, o sea, cuando tú haces un número de CIP también te da un sello que cuando tú te inscriben te lo proporciona, en el que deberá figurar sus nombres y apellidos, especialidad y el número de registro del colegio de ingenieros que le corresponde. Solo tendrá validez los documentos derivados de la actividad profesional de ingeniero que cuenten con la respectiva firma y el certificado de habilidad y es pedido por el correspondiente consejo departamental del Colegio Ingeniero del Perú. Los ingenieros titulados en universidades ubicadas fuera del territorio nacional solo podrán ejercer la profesión en el territorio nacional si se encuentran validamente registrados en el CIP y los documentos suscritos por los profesionales ingenieros que no cuenten con la inscripción en el CIP y con el certificado de habilidad correspondiente no tendrán ningún efecto administrativo así mismo las personas que ejerzan la profesión sin reunir los requisitos legales miren este último párrafo interesante así mismo las personas que ejerzan la profesión sin reunir los requisitos legales requeridos serán pasibles de la sanción penal prevista en el artículo 363 del código penal o sea tú podías hasta denunciar a una persona así como un médico un abogado ok tú podías decirle señor este señor no cumple con los requisitos para ejercer la carrera o la carrera de ingeniería en este caso no me he fijado en el artículo 363 sinceramente pero hay ya hay una sanción penal que tú puedes que se le puede aplicar a la persona que no ejerce de manera correcta la carrera de ingeniería y ahí habla después de las sanciones dice el ámbito de aplicación la especialidad de la ingeniería son aquellas definidas por el CIP sobre el incumplimiento de la ley y reglamento y las sanciones administrativas estas son administrativas la que estábamos hablando acá es una sanción penal o sea puede haber una sanción penal incluso y acá hay unas sanciones administrativas sobre el incumplimiento de la ley y reglamento y las sanciones administrativas miren si bien es cierto bueno los montos no son tan altos si no cumples tú con esta ley y el presente reglamento serán considerados con fracciones administrativas las cuales serán sancionadas según esta tabla miren ejercer labores propias de ingeniería sin estar colegiado en el colegio de ingeniería del Perú sin estar colegiado multa ascendente la primera vez 0.5 medio UIT que es una UIT creo que está en 4.000 soles la mitad son 2.000 soles segunda vez una UIT 4.000 soles y tercera vez la multa ascende ya a dos UIT que serían 8.000 soles ejercer labores propias de ingeniería sin encontrarse habilitado o sea si estás colegiado pero no estás habilitado o sea no estás al día la primera vez te amonestan la segunda vez 2.000 soles en medio UIT y la tercera vez si te suspenden o sea te dan tu tarjeta maría tarjeta naranja y de ahí a tu tarjeta roja desempeñar cargos o realizar actividades interesantes inherentes disculpen a la ingeniería ya sea en entidades públicas privadas o independientes sin contar con el respectivo certificado de habilidad otorgado por el colegio de ingenieros igual la primera vez eso es para personas que ya tienen cargos amonestación segunda vez multa ascendente 2.000 soles y la tercera vez si suspensión las sanciones administrativas señaladas en la tabla anterior serán abonadas a favor del consejo nacional colegio de perú reincindir en la comisión de una infracción en una cuarta vez añadirá en una unidad impositiva tributaria la multa impuesta en la última sanción en el caso que la última sanción impuesta fuera la suspensión se optará por la expulsión del cipro ya eso sería lo más lamentable que te expulsen de tu gremio ya sería increíble que hay también una comisión de ética dentro del colegio de ingenieros que evalúa todos esos aspectos ok sobre la autoridad competente de ejercer la autoridad sancionadora el colegio de ingenieros del perú a través de su consejo nacional será la autoridad competente encargada de ejercer la potestad sancionadora sobre los profesionales de ingeniería en los casos de incumplimiento de la ley y del presente reglamento se encargará de implementar un tribunal ador para efectos de procedimiento administrativo sancionadores en los casos contemplados como infracciones administrativas que habíamos comentado disposiciones complementarias de finales dice se deroga todas las leyes normas anteriores participación de los órganos involucrados las entidades públicas y privadas al momento de contratar los servicios de un ingeniero tienen la obligación de exigir la documentación que se señala en el artículo 3 del presente reglamento ya lo vimos y verificar de igual modo su condición de miembro hábil a través del padrón en la web del SIP a que hace referencia el numeral es lo que le decía ¿no? pues simplemente con un número o SIP entras a la página web y puedes simplemente verificar que la persona en realidad si está habilitada entonces otra vez ya esta disposición final dice las entidades públicas y privadas lamentablemente yo lo digo eso porque hemos participado en varios comisos electorales apoyando o siendo este candidato en este caso y hemos visto ¿no? las entidades públicas si cumplen casi la mayoría de todos sus profesionales están colegiados habilitados las privadas no o sea porque esa diferencia la norma la ley es para ambos para ambos tipos de empresas ya sea pública o privada entonces lo que falta ahí es sancionar más a las empresas porque las empresas también son de alguna manera se puede decir hasta cómplice en el sentido de contratar a personal digamos que no cumple con los requisitos exigidos por esta ley ¿de acuerdo? ok ¿qué les parece chicos hasta ahora? miren yo hablaba con unos chicos que nos están apoyando y decía ingeniero miren yo no desconocía si los profesionales que están inmersos en diversas carreras que ahora estamos abocándonos a la ingeniería química que es nuestra carrera imagínense los estudiantes si estos profesionales no conocían o desconocían estas normas imagínense los estudiantes los estudiantes siempre obviamente con todo ese afán todo ese empeño quieren tener una carrera y está muy bien es lo más noble que pueden hacer o sea si por ejemplo están en una familia le dicen sus padres quiero que mi hijo sea ingeniero quiero que mi hijo sea abogado sea médico no quiero hacer la profesión ustedes van a ser el orgullo de sus padres porque van a decir ok terminé mi carrera pero no acaba ahí señores no acaba en acabar tu carrera acabar tu carrera solamente significa no sé cuántos créditos se llevarán ahora 240 créditos creo que o 220 y listo entonces la gente ya acabé mi carrera listo me voy a celebrar ok está bien puedes celebrar porque es una etapa la primera etapa te van a dar tu certificado tu documento de bachiller ok pero no eres ingeniero o no eres profesional todavía para ser ingeniero tienes que titular para titularte tienes que hacer tu tesis de preferencia había anteriormente el tema de la actualización de conocimientos pero una alternativa que yo tampoco estaba de acuerdo porque realmente era ahí regalar los títulos o sea prácticamente la persona que llevaba un curso de actualización le daban el título y encima que era un negocio negociado después todavía creo que existe la otra opción que es por experiencia profesional si tú trabajas en una empresa tú demuestras que esa empresa has desarrollado y que has ejercido por tres años me parece que es y puedes hacer un trabajo en base a la experiencia profesional que tienes en esa empresa no sé si todavía seguirá existiendo eso pero desde mi punto de vista y si me preguntan a mí lo más recomendable es que hagan tesis la tesis les va a ayudar a desarrollar su capacidad de análisis su capacidad de desarrollo cognitivo en el sentido de poder usar todas las herramientas que han ustedes podido aprender dentro de todos los cursos que han llevado en la carrera universitaria y eso les va a ayudar para poder armar como se dice su rompecabezas ¿cómo arma su rompecabezas? justamente a través de la tesis nosotros como empresa por ejemplo yo tengo mi empresa Citrea que es un poco la que auspicia y la que promueve también este tipo de iniciativas nosotros le damos esas sugerencias recomendaciones le decimos a los chicos que son nuestros pasantes unos practicantes le decimos mira yo te puedo dar un tema de tesis no te voy a hacer tu tesis te voy a dar te puedo sugerir te puedo orientar si quieres pero depende ya de ti que tú desarrolles el tema obviamente en el campo que nosotros desarrollamos que es tratamiento y el uso de aguas residuales en ese campo nosotros sí podemos darte la mano y ya tú depende de ti si tú le das la línea de continuidad a ese proyecto como plan de tesis primero y luego ya desarrollarlo y ejecutarlo entonces señores nosotros ya sea como empresa ya sea como instituto de ingenieros químicos de Perú fomentamos impulsamos y difundimos este tipo de información para que ustedes entiendan de que necesitan titularse chicos o sea el siguiente paso después de acabar su carrera es titularse una vez que se titula ya les expliqué según ahí lo que estamos hablando de esta norma colegiarse es sencillo solamente llevan su título refrendado como le dicen tienen que estar fedateados en el término fedateado por la secretaría de su universidad ponen una foto creo que hay un pavo que hay que hacer hasta creo que le dan fraccionamiento para los pavos que tienen que hacer por la matrícula o la inscripción disculpen y luego llenan unos formularios luego te dan ahí tus números una entrevista que es una mucha gente que tiene miedo a la entrevista dice oye que me van a preguntar que me van a decir sinceramente otra vez criticable hasta cierto punto pero es la realidad no nos queda otra las entrevistas son prácticamente unas entrevistas muy genéricas yo mismo cuando fui a postular bueno a entrevistarme pensé que me preguntarán sobre mi carrera me van a preguntar y me van a comenzar a tranquear me van a hacer una pregunta difícil yo estaba bueno siempre he estado metido en el tema del agua me preguntarán sobre mi especialidad nada solamente era disculpen el término pero es como un saludo a la bandera ok simplemente que no debería ser así otra vez repito así como el tema de la habilitación no debería ser así pero es la realidad pero es parte del cumplimiento de lo que le estaba mencionando te titulas te colegias te habilitas y expliqué también que la habilitación es netamente económica ahora salvo que cambien los estatutos y luego ya con eso puedes tú tener ningún o sea no vas a tener ningún inconveniente para que nadie te diga oye tú no estás ejerciendo la carrera de manera correcta si queremos estar en un tema jurídico cumplir con el tema jurídico con el tema legal con el tema digamos normativo nosotros como profesionales que nos hemos formado en unos hablos universitarios debemos cumplir esta disposición está un poco orientada para ello repito esto ustedes lo pueden compartir lo pueden descargar en la página en google están todas las normas si quieren se las paso también están ahí lo que estoy haciendo simplemente sacar estamos haciendo un análisis una especie de digamos de resumen hasta cierto punto pero también darles un énfasis en la importancia que tiene esta norma o estas normas que les he estado aplicando ok bueno como segunda parte vamos a ver lo que les decía ¿qué implicancias tiene esta norma en la carrera de ingeniería química? pero básicamente les decía que íbamos un poco también a analizar este proyecto de ley de ingeniería química que como les indicaba no tenemos una ley para ingeniería química cosa que ahí estamos también cojeando digamos una mesa que está cojeando en una pata en ese caso necesitamos tener una ley de ingeniería química entonces ya es papel del capítulo de ingeniería química en este caso no solamente de la departamento de Lima sino a nivel nacional de que se pongan digamos de acuerdo en poder impulsar esta este proyecto de ley y aquí este proyecto de ley que lo vamos a ver no se necesita empezar de cero o sea si algo lo avanzaron otras directivas hay que continuarlo ok y también por eso que el instituto de ingeniería química del Perú también al crearse busca también contribuir con la ayuda de ustedes los profesionales que ya están en cada rubro laboral dentro de la carrera de ingeniería química pueden aportar entonces si no lo hacen las instituciones digamos establecidas dentro del colegio nosotros de alguna manera podemos también dar nuestro grano de arena y es lo que estamos haciendo ahora con este tipo de conferencias ok entonces ese es el proyecto de ley para la ingeniería química ok esto lo hicieron varios ingenieros químicos anteriormente ok y el último ingeniero que estuvo buscando la información este ingeniero si alguien no sabe por favor me lo comparte lamentablemente falleció lo estuvo impulsando en el congreso para que se apruebe no 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 quedó se quedó con un proyecto de ley lamentablemente este ingeniero tenía una buena voluntad de poder hacer de que se pueda llegar al pleno del congreso y este y este poder de aprobarse miren no sé si ustedes sabían también algo anecdótico ya está ya está criticable este cierto punto había un congresista de serril de lo que del bando de fujimorismo me parece claro y este señor yo no sabía para mí era noticia nueva que él era este era químico farmacéutico ya y este señor químico farmacéutico obviamente abogó abogó por su especialidad química farmacéutica para que haya una ley si promulgue una ley tengo entendido que si se ha promulgado una ley para los químicos farmacéuticos pero con la ayuda de este señor que como congresista y como político que se usó a la izquierda pero pero ayudó de alguna manera siendo estando en el congreso a que se impulse esa nueva de acuerdo entonces algo así quería hacer este ingeniero químico creo que era de Juan Cayo de Junín me parece que es de ingeniero pero lamentablemente falleció entonces vamos a ver un poco este es proyecto de ley repito no es no es algo todavía establecido así que usarlo como una herramienta pero vamos a ver lo importante que engloba este proyecto de ley el ingeniero químico dice ese profesional que desempeña una diversidad de funciones en el campo técnico científico administrativo y humanístico de entre los sectores económicos que tienen que ver con la implementación de procesos productivos que transforman la materia prima y fuentes básicas de energía en productos útiles a la sociedad primer párrafo excelente la definición en ese sentido es el profesional que ejerce su práctica con su responsabilidad y ética que posee conocimientos de matemática física biología fisicoquímica mecánica y fluidos operaciones unitarias fenómenos de transporte diseño de equipos de plantas industriales investigación y desarrollo control de procesos entre otros igual cada una de esas actividades están dentro de nuestro bagaje profesional a través de los cuales diseña maneja controla optimiza y administra los procesos industriales para la transformación física química y biológica de las materias primas productos naturales e insumos para la obtención de productos útiles a la sociedad transformación de la materia prima súper importante en términos de calidad seguridad economía uso racional y eficiente de los recursos naturales y conservación del medio ambiente este artículo uno para mí muy muy salvable muy valorable en sentido de cómo primero conceptualiza el tema de la ingeniería química los campos de acción que tiene en diversas actividades y miren la función final que tiene el ingeniero químico transformar la materia en la digamos transformar en este caso la materia prima en productos con valor agregado y es por eso que siempre yo soy ingeniero químico todos estamos en este grupo de ingenieros químicos siempre valoro esta carrera porque considero que debe ser el motor de desarrollo de un país que quiere crecer si no hacemos crecer la ingeniería química desde mi punto de vista no vamos a hacer que el país crezca industrialmente hablando me refiero ok entonces bueno ya estas son fotos que he extraído de la web igual donde ustedes pueden ver las diversas actividades desde el campo industrial en una planta industrial ya sea de gas de petróleo en una planta digamos de este tratamiento de agua o de este de un proceso determinado donde hay que hacer los controles respectivos y ahí está el ingeniero químico presente acerca del ejercicio profesional de la ingeniería química para todo efecto en el marco de la presenta ley se entenderá por el ejercicio profesional de la ingeniería química la aplicación del conocimiento de las ciencias físicas químicas matemáticas y biológicas de las operaciones unitarias fenómenos de transporte mecánica y fluidos balance de materia y energía entre otras en la transformación de materias primas como que comentaba e insumos a productos intermedios o terminados o finales así como la dirección supervisión y control de los procesos en los que se efectúan nuestros campos el diseño construcción montaje y puesta en marcha de plantas que es un poco lo que hacemos nosotros en la empresa que les mencionaba y equipos para procesos en los que se requiera de los conocimientos antes mencionados en toda entidad pública o privada con fines científicos educativos comerciales y económicos entonces excelente todos los que estamos involucrados en ingeniería química deberíamos repito estar orgullosos de haber elegido esta carrera porque miran la amplitud y versatilidad que tiene la carrera podemos estar de diseño construcción montaje y puesta en marcha y una planta industrial para procesar cualquier tipo de producto podemos usar todos estos conocimientos adquiridos dentro de la universidad para poder hacer control de calidad para poder hacer supervisiones control de procesos imagínense evaluaciones ambientales que se puedan manejar en determinados puntos se puede desarrollar a través de la ingeniería química igual como dijimos ahí decíamos no todo no nos pueden encasillar en el tema de laboratorio si bien es cierto podemos hacer trabajos de investigación por ejemplo las tesis o trabajos de investigación para elaborar un producto pero si es un producto tenemos que pasar siempre por el laboratorio de todas maneras para hacer mis pilotos para hacer mis evaluaciones iniciales ok entonces es importante tener en cuenta ese detalle después dice los requisitos para ejercicio profesional en la ingeniería química un poco para hacer la ingeniería química en el término de la república ya hemos visto tiene que tener el título ingeniero químico ser miembro colegiado ya lo vimos el ejercicio profesional sin la colegiación o la falta de habilidad de la misma constituye falta grave sancionable de acuerdo a la ley y el código de ética del colegio ingeniero de Perú sin que ninguno de los dos también no sean mutuamente excluyentes ya lo habíamos comentado eso ok igual la participación del ingeniero químico en las plantas industriales plantas pilotos plantas de procesamiento en las evaluaciones de equipos revisión incluso de equipos para poder ver más o menos qué componente está fallando dentro del proceso también lo podemos ver tranquilamente como ingenieros químicos ok actividades de la ingeniería química comprendidas en el marco de la presente ley repito es un proyecto de ley ¿no? el ejercicio de la profesión de la ingeniería química en el ámbito público o privado que persigue fines científicos y educativos como ya vimos ¿qué podemos hacer? o sea sigue explayándose más dirección supervisión e inspección de instalaciones industriales y laboratorios en los que se realizan operaciones y procesos unitarios ok se haga uso de técnicas y métodos instrumentales físicos químicos microbiológicos enzimáticos toxicológicos bromatológicos biológicos entre otros para la realización de análisis y la determinación de propiedades de muestra de interés industrial químico legal medicina agrícola salud entre otros además debemos ver velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones que se refieran al control de la industria de la producción laboratorios de análisis laboratorio industrial en ese sentido es obligación de las oficinas de gobierno encargadas del cumplimiento de estas normas de contar en su equipo de trabajo con profesionales ingenieros químicos en el número suficiente que les permita cumplir su cometido tenemos bastante lo que se hablaba el tema de instrumentación el tema de control de calidad hay muchos ingenieros químicos ingenieras químicas que trabajan en laboratorios haciendo monitoreos ambientales hay un trabajo en tema de seguridad también industrial el involucramiento del ingeniero químico es muy amplio y ahí vemos que puede tener tranquilamente una buena capacidad de desenvolvimiento de este profesional en diversas áreas de la ingeniería entonces lo que vemos control de procesos por ejemplo el tema ya de supervisión a través de programas de escada por ejemplo PLCs escadas que pueden permitirte incluso controlar el manejo de una planta a distancia por telemetría o por este ya hasta ahora se puede utilizar hasta los celulares incluso para poder hacer controles con tus determinados parámetros de un proceso ¿no? la intervención del ingeniero químico en todo tipo de actividades relacionadas con la defensa nacional construcciones civiles industriales y militares y servicios públicos el estudio de proyectos consultorías inspecciones en todo tipo la dirección y fabricación por cualquier procedimiento de sustancias puras sustancias no puras mezclas y soluciones de las mismas así como materiales químicos diversos y productos finales cualesquiera sean los materiales utilizados por el uso final de las mismas el desempeño de todo tipo de funciones por designación pública privada o por mandato judicial en cargos o comisiones remunerados o no sean estos de oficio o a propuestas de parte para la expedición evacuación realización de laudos consultas estudios informes pericias dictamenes tasaciones proyectos protocolos y contratos referentes a la profesión profesional del ingeniero químico en este párrafo hay que aprovechamos para mencionar hay un tema en el cual ingeniero sí es una variante que pueden tener ustedes si se colegia hay una especie de preparación o formación de peritos un perito te puede determinar es como un árbitro que te puede determinar la parte técnica del buen desarrollo de un proyecto de un proceso entonces hay toda una formación de peritos y eso lo hacen en colegio de ingenieros entonces si tú eres perito de una determinada función de químico civil de cualquiera de carrera es más tú tienes como dice un rango mayor para poder determinar tú eres como un juez eres como un árbitro que lo que tú dices es lo que se debería aplicar o te va a decir si está bien o está mal y obviamente el servicio para contratarte no es tan económico o sea es ya tienes un es como tener un galón más como profesional se podría decir si usamos el término un poco militar ¿no? ahora también hay que tener en cuenta que hay muchas entidades públicas sobre todo del rubro de las fuerzas armadas que requieren muchos profesionales ingenieros químicos estamos invitando a una colega que trabaja en la Marina Guerra de Perú que ya nos comentaba hay colegas también que trabajan asimilados que están en la policía nacional de Perú en la área de fiscalización de insumos químicos hay muchos ingenieros químicos que trabajan en esas áreas en esas dependencias entonces esta colega nos contaba de que a veces igual por ignorancia por desconocimiento se pierden vacantes para ingenieros químicos en estas dependencias ya sea fuerzas armadas el ejército o la Marina de Guerra ¿ok? entonces es importante también vamos por eso a invitar a esta colega y a otros colegas también que son asimilados en la policía para que puedan orientar de una manera a los estudiantes a los que están acabando la carrera como les digo para que puedan postular y puedan tener esa posibilidad pero ojo cuando yo les digo que pueden postular hay opciones de ese tipo repito tienen que estar titulados y colegiados de nada vale les digo acaban la carrera tienen experiencia dos años de experiencia tres años de experiencia no están titulados no están colegiados de nada sirve por gusto es una pérdida de tiempo que lo vayan a postular porque esas entidades le van a pedir estos requisitos con mayor razón ya les dije que debería ser para todos pero las privadas no lo están cumpliendo ¿ok? entonces son igual tomas de trabajo de ingenieros químicos en diversos campos competencia en la profesión de la ingeniería química dicen a partir de la promulgación de la presente ley es un proyecto de ley como repito ¿qué podemos hacer? dice a todos aquellos en la que se involucra el manejo de las disciplinas y especialidades propias de la ingeniería química aplicadas a la solución y problemas y producción industrial cuidado del medio ambiente saneamiento salud industrial manejo y traslado residuos sólidos por ejemplo materiales peligrosos además de como las competencias del ingeniería químico análisis químico instrumental fisicoquímico sustancias orgánicas e inorgánicas análisis bromatológicos edafológicos tratamientos fisioquímicos de los efuentes industriales miren ahí tratamientos fisioquímicos de los efuentes industriales que es el campo que yo desarrollo caracterización y tratamiento de las fuentes de agua también lo que desarrollamos con el monitoreo y la tratabilidad del agua para consumo humano ahí está el ingeniero químico en la semana en la ingeniería química que realizamos invitamos a ingenieros que estaban involucrados relacionados con todo el tema del tratamiento de agua potable la otra semana como les digo vamos a tener un invitado de la empresa de Cajamarca y hay muchos ingenieros químicos que están involucrados en aguas residuales y en aguas potables en CEAPAL por ejemplo tenemos muchos colegas de la UL y Callao principalmente que están trabajando en CEAPAL con ingenieros químicos y con algunos cargos y con funciones dentro de la planta de tratamiento de agua potable ok entonces seguimos transferencia de cantidad de movimiento mecánica de fluidos mecánica de partículas integración mecánica de los sóleos tamizado transporte almacenamiento de productos peligrosos desplazamiento de sóleos en fluidos flotación sedimentación mezclado pesado lixiviación hidrometalurgia destrucción sintetizado mecánica de fluidos relaciones energéticas circulación dice de fluidos a través de medios porosos ya estamos hablando de cada una de las de las unidades de procesamiento en este caso hubo operaciones que se puede emplear dentro del campo de acción del ingeniero químico entonces eso todo eso ya nosotros lo conocemos porque lo hemos visto incluso dentro de nuestra carrera listo bueno ahí los equipos de trabajo son muy importantes nuevamente los chicos ya sean que están recién acabando la carrera o estudiantes es importante ahora que se está levantando el tema de la pandemia siempre estar en contacto con la industria ok lamentablemente también ya es un calón de oreja las universidades no se puede decir ahora por el tema de la pandemia pero cuando cuando no había pandemia igual las universidades no daban esa facilidad para que los estudiantes conozcan más conozcan más su carrera se enamoren más de su carrera y para ello para que tengan ese contacto directo es bueno tener siempre ese tema de la gestión con las empresas para hacer visitas técnicas visitar plantas plantas unitarias plantas piloto plantas industriales es bueno que siempre los estudiantes y recién egresados tengan principalmente los estudiantes de últimos siglos tengan esa posibilidad y para eso las universidades y los egresados y nosotros también como profesionales que ya tenemos más experiencia podemos contribuir nosotros como instituto de ingenieros químicos también vamos a poder contribuir y vamos a fomentar también ese tema de las visitas técnicas ¿de acuerdo? bueno los procesos microbiológicos degradativos biosíntesis estudio de diseño construcción de montaje operación ya lo vimos diseño de manejo de puesta en marcha de reactores químicos simulación de procesos optimización y control de procesos dentro de las actividades entonces que el ingeniero puede involucrar formulación y evaluación de proyectos de inversión pública o privada planeamiento organización programación y control de producción posteo industrial además fabricación importación comercialización de productos químicos en general hay muchas empresas que están desarrollando justamente su lado comercial a través de estos rubros ok todo lo que es productos químicos máquinas equipos en la industria laboratorio de análisis y mediciones de campo muy bien hay muchos emprendedores que han desarrollado sus empresas como digo en diversos campos de esta línea digamos de trabajo fabricación importación y comercialización de solventes resinas barnices placas y pinturas fabricación importación y comercialización de babonos y fertilizantes plagicidas pesticidas y productos para el saneamiento explotación de luminarias no metálicos su procesamiento y transformación industrial refinación de petróleo fabricación de celulosa industria industrial industria farmacéutica industria de curtiembre afines industria petroquímica hidrometalurgia siderurgia y metalurgia y todo proceso que involucre cambios en el estado de agregación fisioquímico y bioquímico de las materias tratadas ok entonces vean ahí o sea por eso digo analicemos este proyecto de ley y me parece completo interesante de los alcances que tiene pero hay que definir bien algunas funciones en cuanto al ingeniero químico porque se está lanzando como dice disparo para todos lados es cierto nosotros nos involucramos en todo ello pero hay que definir un poco las funciones en cada uno de estos rubros desde la competencia exclusiva de profesional ingeniería se reconoce como exclusiva la competencia de ingeniero químico en estudio de perfectibilidad factibilidad ejecución de trabajo de montaje y puesta en marcha de instalaciones ya vimos eso equipos plantas industriales semi industriales en las que se tenga alguna de las operaciones y procesos unitarios antes indicados las etapas de producción en la industria en las cuales se tengan procesos u operaciones unitarias que impliquen cambios en la forma física y en la composición química y o biológica de los productos o una combinación de estas en todos los aspectos súper importante como les decía nosotros podemos estar involucrados en estos proyectos o estudios de perfectibilidad y factibilidad sin ningún inconveniente las etapas de producción en toda planta industrial la podemos manejar también sin ningún inconveniente pero ahí tenemos la traba se podría decir que en muchos casos los ingenieros industriales nos quitan terreno en ese sentido los ingenieros industriales conocen lo que es la parte administrativa la parte de gestión eso sí nadie le va a negar pero el tema del proceso en sí el ingeniero químico lo puede desarrollar sin ningún inconveniente entonces ahí también tenemos que ver otra vez tenemos que fomentar a la comunidad y a la sociedad de que la ingeniería química puede tranquilamente ejercer este tipo de funciones dentro de una planta industrial las profesiones afines a los ingenieros químicos dicen se extenderán para todos los fines profesiones afines con la ingeniería química todas aquellas que poseen título, habilidad y estén autorizados para obtener algunas de las actividades establecidas en esta ley la ingeniería química en arbitrajes peritajes y tasaciones eso es lo que le estaba comentando corresponde al profesional ingeniero químico actuar en arbitrajes peritajes y tasaciones relacionados con el manejo de las disciplinas indicadas en los artículos 4 y 5 que bueno ya lo hemos visto rápido de la presente ley entonces sí pero para ser árbitro perito o tasador tienes que capacitarte igual tienes que ser ingeniero químico titulado y habilitado entonces eso te va a dar un plus te va a dar una un mayor una capacidad digamos de decidir de decisión cuando se trate de algún litigio que pueda haber técnico entonces ustedes pueden ser contratados y por ese servicio le van a pagar incluso un monto adicional no solamente como un ingeniero digamos común y corriente por decirlo de una manera sino que hacer un perito un árbitro o un tasador ustedes a tener esa 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 capacitación o ese rango se podría decir pues el costo obviamente sus servicios pueden valer más obviamente artículo 9 desde las autoridades e instituciones de gobierno ninguna autoridad del gobierno central o ministerio u otra dependencia independiente o del gobierno central municipal o gobierno regional podrá controlar informes relacionados con la profesión de la ingeniería química y o afines que no estén debidamente firmados por los profesionales autorizados por la presente ley tampoco podrán efectuar nombramientos de profesionales ingenieros que no hayan cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 3 de la presente ley ni admitir aún con carácter condicional u otro planos, documentos informes u otro instrumento que requiere la firma de profesional colegiado y habilitado esto sí es bueno otra vez esto es un proyecto de ley pero parece también interesante desde el punto de vista que las entidades públicas sobre todo a pesar que cumplen con la norma de alguna manera siempre sacan siempre van a sacar su provecho se puede decir ¿no? en el caso por ejemplo acá dicen los nombramientos profesionales a veces no cumplen con requisitos pero los hacen pasar en algunos casos los perfiles vamos a ver un caso por ejemplo de un ingeniero industrial no cumple con el perfil pero hacen aprueban para que realice el proyecto por ejemplo de saneamiento por ejemplo ¿no? entonces en esos casos es importante ¿no? lo que está indicando acá ninguna autoridad está por encima digamos de en este caso un proyecto o un servicio o un documento que haya realizado en este caso un ingeniero químico por eso dice tampoco podrán efectuar nombramientos de profesionales ingenieros que no hayan cumplido con los requisitos establecidos que lo vimos ni admitir aún con carácter condicional u otro planos documentos informes o instrumentos que requieran la firma de profesional colegiado y habilitado hay que ver ese detalle también en cuanto a los proyectos de la firma de profesional ingeniero químico todo informe plano documento anteproyecto proyecto u otro instrumento deberá llevar la firma de profesional ingeniero químico y el número de colegiatura adocado por el colegio ingeniero de Perú no pudiendo bajo ninguna consideración ser delegada esta función repito esto es un proyecto de ley ya en otra oportunidad vamos a ver que hay varios varias especialidades que nos están quitando esta oportunidad por ejemplo en el tema de salud que salió también en otro proyecto de ley que no lo he considerado ahora en el tema de este farmacéutico con los productos farmacéuticos en el tema de saneamiento ambiental también me parece ya se está dejando de lado digamos la firma del ingeniero químico simplemente hasta para elaboración de un proceso imagínense yo voy a preparar un yogur elaboro mi yogur conozco el proceso hago los equipos lo implemento lo pongo en marcha pero al final yo no puedo firmar ese producto que yo he hecho ese proceso que yo he hecho ok ahí va a firmar un ingeniero de alimentos por ejemplo igual que un medicamento yo puedo hacer una aspirina por poner un ejemplo no me estoy diciendo que un medicamento una pastilla pongamos una pastilla yo hago todo el proceso de la pastilla yo me conozco todo el proceso como he hecho el secado la formulación he hecho todo he hecho los reactores he hecho todo al final el que firma es el ingeniero el químico farmacéutico que increíble entonces hay cosas que faltan que hacer hay muchas cosas que hacer ok entonces por eso otra vez jalón de oreja para instituciones es verdad sobre todo que estamos en la ingeniería química pero nosotros como una entidad privada como una agrupación privada vamos a fomentar eso vamos a través de las experiencias que estamos teniendo vamos a hacer que esto se vaya corrigiendo vaya mejorando entonces lo más lógico es que si un ingeniero químico se involucra en todos los temas que hemos estado especificando y hemos estado detallando pues lo firme es lo más lógico porque está involucrado dentro de su labor su trabajo su experiencia su experticia está involucrado y debe firmar ese documento pero van a ver que en muchos casos no sucede eso acerca del título de profesional del ingeniero químico para todo efecto miren eso también que si lo pone dentro de este proyecto de ley dependiente de ley se considera como un título original de ingeniero químico toda manifestación miren escrita o no que haga referencia al ejercicio de la profesión como leyendas dibujos insignias tarjetas chapas avisos carteles o propaganda o sea publicidad sea esta oral escrita radiofónica televisiva o cinematográfica o cualquier otro medio de difusión masiva o no como así mismo la emisión reproducción difusión o empleo de vocablo ingeniero químico u otra expresión de la que pueda colegiarse la idea o corregirse sería que estoy por un término que pueda corregirse la idea corregirse la idea de la ejecución profesional aisladamente o en una unión de las palabras laboratorio academia instituto asesoría análisis consultorio o empresa este detalle si parece interesante desde el punto de vista en la norma también lo especificaba pero básicamente en el tema de empresas pero acá lo hace en el tema ya de las de la propaganda la publicidad de lo que es el marketing incluso que hoy en día se está muy manoseado el tema del marketing el marketing personal el marketing digital entonces la persona que no es ingeniero no puede colocarse porque no es ingeniero por más que haya estudiado ingeniería ya entonces no puede usar tarjetas donde diga ingeniero no soy ingeniero si no soy ingeniero soy bachiller pon bachiller si no pongo señor carlos pérez no no soy ingeniero no voy a poner ing y voy a poner mi tarjeta tengo que poner bachiller o simplemente pongo señor ok como dice ahí o sea acá engloba básicamente todo lo que es efecto de todo lo que es publicidad todo lo que es el marketing todo lo que tenga que ver no puede y se incluye pues como dice palabras como laboratorio academia instituto asesoría que esté involucrado obviamente con ingeniero químico tiene que tener en cuenta ese detalle de que tiene que ser un ingeniero químico como tal para poder ejercer la carrera impedimento del uso de título profesional está legalmente impedido de usar el título profesional ingeniero químico ejercer la profesión asumir responsabilidad prerrogativas e inherente del título profesional no solo aquellos profesionales no colegiados sino aquellos que ostenten certificados constancias o títulos obtenidos en institutos técnicos o por otras vías como instituciones no universitarias que lo acreditan como práctica o empíricos incluyendo también a los títulos de instituciones universitarias o estudios realizados que no se hayan realizado de manera vivencial ya este es un aspecto de este proyecto de ley que habla pues obviamente que si no está reconocido en la institución el título como tal obviamente no se puede considerar también como ingeniero de las obligaciones de profesionales de la ingeniería química el ejercicio profesional del ingeniero químico implica necesariamente la aplicación personal y real de los conocimientos de este título presupone quedando prohibida y considerada falta grave la prestación del título o firma profesional con o sin fines lucrativos se entenderá por prestación de título la autorización o certificación de actividades enunciadas ya en los artículos que vimos 4, 5 y 6 que no hayan sido ejecutadas estudiadas o supervisadas personalmente por lo profesional aquí si hay un gran problema también que sucede en la realidad muchos de los casos y eso sucede hay muchos ingenieros no son ingenieros machilleros o egresados que realizan están usurpando digamos funciones como ingenieros ellos realizan el trabajo pero ellos no pueden firmar ¿qué hacen? llaman a otro ingeniero ok que esté colegiado que sí cumple requisito para que firme o sea el trabajo lo hizo el otro pero la otra persona solamente lo está de una manera validando a través de su firma de que ha hecho el trabajo en otra parte está alquilando su firma ¿no? una cosa así pero eso tampoco no es viable o sea otra vez siempre es sacar la vuelta al sistema ¿no? ejerce la carrera sí cuando no deberían hacerlo pero para subsanarlo se podría decir el proyecto está validado por un ingeniero ¿no? que sí cumple con todos los requisitos eso tampoco no debería existir pero existe en la realidad de las personas naturales y jurídicas y ingenieros químicos dice toda persona natural o jurídica que realice las actividades públicas o privadas o que explote algún concesión que requiera conocimientos propios de las actividades que se numeran en el artículo 456 entendido entendido del número profesional de ingeniería química en instituciones públicas y privadas miren toda institución de investigación educativa industrial comercial pública o privada dedicada miren ahí igual el proyecto de él lo hice pero ya también la norma también lo indicaba empresas públicas y privadas sino que acá ya lo detalla un poco más instituciones de investigación educativa industrial comercial pública o privada dedicada total o parcialmente a explotar los conocimientos y habilidades de la ingeniería química está obligada a contar con el 90% de profesionales ingenieros químicos de la universidad peruana la excepción al presente artículo se refiere a profesionales extranjeros en calidad de invitados los mismos que participarán como colaboradores y asesores de proyección específicos y deberán ser autorizados por el CIP para ejercer la profesión en el territorio de la república para cuyo efecto el colegio de ingenieros otorgará la colegiatura provisional obviamente esta es una propuesta pero es lo correcto o sea entidades públicas y privadas sino que lo está desglosando se puede decir finalmente hay más artículos pero esto es lo más importante que quería compartir con ustedes sobre este proyecto de ley repito no es una ley declara ese 22 de enero como el día del ingeniero químico ya eso ya está establecido bajo ninguna consideración ese día será considerado como día no laborable ¿no? y al 22 de enero justamente hicimos nuestra semana el 28 lo hicimos por un tema de tiempo el 26 no fue del 26 al 28 de enero hicimos nuestra semana de ingeniería química ¿ok? entonces también este proyecto de ley lo contempla de tal manera listo señores entonces ya hemos visto todo lo que tenga que ver esto miren no lo hace ni siquiera el colegio yo tengo como le digo ya desde 2009 colegiado no he visto ninguna exposición de parte del colegio de ingenieros que haga esto es papel del colegio de ingenieros del Perú del CIM la departamental hacer este tipo de difusiones conferencias de poder brindarle todos estos conocimientos a los profesionales que quieran ejercer la carrera yo no lo he visto en universidades menos he visto eso ¿ok? entonces por eso decimos nosotros nosotros queremos contribuir queremos aportar como ingenieros queremos aportar con esta carrera para que se pueda fortalecer más no se va a fortalecer si seguimos trabajando en la informalidad ¿ok? entonces eso es lo que queremos de una manera este transmitirles como información y conocimiento para acá ver solamente vamos a ver unos casos irregulares de incumplimiento de esta norma del ejercicio profesional del ingeniero químico en general bueno ahí es para el profesional en general sino que lo he enfocado para el ingeniero químico pero en general vamos a ver algunos casos ¿no? entonces esta es una que se dio es ni a 17 de enero es de una revista virtual 2018 consejo de nacional de ingeniería esto es en Colombia encargada de vigilar y sancionar faltas éticas podría investigar a diseñadores de puente Chirajara en vía Bogotá vía Vicencio en este momento tenemos un promedio de 600 investigaciones disciplinarias en total hemos sancionado a 322 ingenieros asegura Rubén Darío Ochoa director del consejo nacional de ingeniería como le digo esto es en Bogotá Colombia dice Ochoa también resalta que durante los procesos de investigación se han encontrado con obras que dice se inician y se hacen sin licencias de construcción también hemos encontrado dice falsedad en documentos muchas veces se requiere se requiere a documentos que no corresponden y en esos casos como el de Space y otros puntuales las fallas han sido por inobservancia a las normas entonces en ese caso acá hay un tema bueno obviamente son colegiados se están investigando 600 investigaciones pero no están cumpliendo de manera ética y profesional no están cumpliendo digamos con lo que debería ser la ejercicio profesional de la ingeniería en este caso ingenieros civiles imagino que debe ser la mayoría de ellos pero esto es un ejemplo de cómo se cuecen en varios países esto es en Colombia hay otro también en Medellín en Colombia responsabilidad de la ingeniería en el fracaso de obras públicas dice para la desde la corte constitucional la profesión y ejercicio de la ingeniería es considerada como riesgo y de interés de la comunidad puesto que el resultado de sus actividades repercute ineludiblemente en la sociedad razón por la que se encuentra bajo el control y vigilancia del consejo profesional nacional de ingeniería en este caso es en Medellín Colombia sin embargo recientemente hemos sido testigos de errores de diseño y cálculos que han ocasionado el desplome miles de obras como la torre 6 del edificio Space en Medellín la tribuna dice occidental del estadio Guillermo Plazas al CID de Neiva el puente Chirajara y el susto de ruptura de la represa de hidroituango que han generado pérdidas en vidas y graves daños materiales otra vez el ejercicio profesional del ingeniero de cualquier especialidad repito no basta pues así dar un poco la crítica constructiva no solamente basta ya yo estoy colegiado soy titulado estoy habilitado porque estoy al día en mis pagos no o sea necesitas llevar un control desde mi punto de vista de los ingenieros mensualmente se debe estar evaluando a los ingenieros para saber si realmente cumplen con la capacidad digamos dentro de su su grupo su campo de acción entonces pues no se hace eso simplemente los ingenieros van es más también hay esa confusión dicen si ustedes han visto ahora bueno estamos hablando de la pandemia los ingenieros los capítulos de ingeniería química deberían hacer cursos deberían hacer no está en su función en sí hacer eso para empezar ellos no tienen profesionales dentro de su entorno para desarrollar ello es una institución más de corte administrativo pero si podría organizar algunos eventos cursos para capacitarlos y ponerlos en una especie de actualización de conocimientos si se puede hacer eso pero de que ahí solamente sea netamente una entidad que haga cursos tampoco o sea eso tampoco no se puede llevar al extremo no es su función principal ok pero si debería evaluar pues obtendría convocarse así como hablamos de los peritos de estos árbitros a los mejores ingenieros que tengan y evaluar a los demás ingenieros para saber o sea en otras palabras que el senior o sea el ingeniero senior que es el ingeniero que tiene 30 años 40 años de experiencia evalúe al ingeniero junior al ingeniero que recién está entrando digamos al mundo laboral cumple con todos los requisitos pero quiere aprender más quiere capacitarse más eso por ejemplo sería una buena una buena idea el senior ayude al junior y eso también un poco vamos a promover nosotros dentro de nuestra agrupación esto es lo que decía un caso en Perú hayan presunta responsabilidad penal en funcionarios de la Universidad Nacional de Piura por errores en obra y esto es inaudito bueno suele suceder sino que esto es lo que he sacado así como una nota dice la Controlaría identificó un perjuicio de más de 500.000 soles en la perforación de un pozo tubular un pozo tubular añadió que un análisis ha determinado que el agua que contiene no estaría apta para el consumo humano ya ok entonces es un pozo tubular es un pozo para perforación de agua subterránea obviamente para suministro de agua potable pero obviamente no cumple con las condiciones y como dice el control de calidad determina pues que no no está no está con este nivel de calidad que se desea ¿no? y vean que ha pasado dice los hechos dice según el informe de control específico la Universidad Nacional de Piura contrató a un ingeniero industrial como consultor para elaboración del expediente técnico y supervisión de la obra en el 2018 pese a que no contaba con inscripción en el Registro Nacional de Proveedores por no tener la especialidad requerida por la normativa aplicable mira no contable dice no contaba con inscripción en el Registro Nacional de Proveedores primera falta ya por ahí de mayor ético también por no tener la especialidad requerida por la norma mativa aplicada estamos hablando de saneamiento en este caso el industrial ahí sí no tendría que ver la cual exige que sea dice profesional justamente de ingeniería civil un sanitario o de mecánica de suelos yo creo que ahí también tendría que hasta un ingeniero químico pero bueno eso también es lo que le comentaba ¿no? dice la normativa pone dentro del perfil civil hidrocivil sanitario o de mecánica de suelos tampoco cumplía con la experiencia necesaria para la supervisión de este ingeniero industrial a fines de ese año la entidad suscribió el contrato para la ejecución de la obra por un monto de 523.089 soles y un plazo de 90 días calendario sin embargo este proyecto no contaba con la declaración de viabilidad otra vez una mala práctica de la ingeniería en este caso desde el punto de vista ético y desde el punto de vista incluso normativo ¿no? en este caso y este último caso que es digamos un poco de lo más grave es que suele suceder y esto realmente ustedes también lo van a ver en muchos casos tenemos un dice caso de mala práctica del ejercicio profesional de la ingeniería química al ejercer actividades de la profesión sin ser titulado colegiado ni habilitado ejerciendo labores de consultoría y enseñanzas en temas relacionados al tratamiento de las aguas residuales cuando este señor William González pone una propaganda dice ingeniero William González no es ingeniero no es titulado pero se pone como William González ingeniero disculpen William González dice gerente general de la empresa Flowen conocido en España en Latinoamérica como el doctor agua ingeniero químico otra vez reiterar ingeniero químico de la UNI y consultor internacional en tratamiento de agua o sea esto es una forma de sorprender por eso es un caso muy recurrente porque ya este caso lo he visto muy recurrentemente pero es un caso muy 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 literalmente ya extremo se puede decir no ni siquiera es titulado no está colegiado no cumple con ninguno de los requisitos pero ejerce la carrera ya ejerce la carrera tanto como docencia lo que dice es un consultor y se hace llamar un doctor agua como bueno es un tema ya comercial el marquetero que él tiene pero imagínense a todos los ingenieros químicos con alta experiencia en otros países acá en el Perú y que ven una persona y se autodenomine doctor agua o sea hasta parece un poco medio caricaturesco pero bueno es su tema marquetero hay en otros países por ejemplo en España hay un médico del agua que tiene como 40 años de experiencia y si tiene doctorado o sea tiene un doctorado tiene todo un perfil profesional muy avanzado hay otro creo que se llama doctor el agua creo que es en la India también tiene todo pero este señor por ejemplo usa la carrera como algo que es para él es una broma prácticamente lo considera como una broma como un mercado informal y lo que hemos hablado es un caso digamos de lo que siempre se cumple no solamente este caso como les digo en muchas profesiones sucede eso entonces son casos que se tienen que de una manera corregir ya entonces se tienen que corregir de esa manera ok entonces eso es lo que nosotros queríamos compartir con ustedes como este parte digamos de la información normativa que hay para ejercer la carrera de ingeniería en general si bien se lo estamos abordando a la ingeniería química porque nuestra carrera y sobre todo para los estudiantes que van a ser futuros ingenieros tienen que tenerlo muy claro hay cosas que si ya les comenté que no estoy de acuerdo por ejemplo el tema que se ha habilitado solamente por un pago de 26 soles no me parece que no los evalúe tampoco me parece ahí debería mejorarse esos aspectos pero así está hecha la norma ok entonces eso es lo que tendríamos que ver entonces repito los futuros ingenieros los profesionales necesitamos que de alguna manera tome un poco más de conciencia primero en la importancia que tiene la carrera la importancia que tiene nuestra carrera de ingeniería química y cómo de alguna manera hacer que este los colegas de una manera se vayan adecuando o se vayan adaptando sin sorprender lamentablemente como le digo en el mercado laboral hay de todo el sector público si de una manera se está regulando pero el sector privado es todo un caos es un caos entonces como hemos puesto el último ejemplo hay casos donde simplemente hacen negocio nadie les quita ojo que sean empresarios pueden ser muy buenos empresarios excelente yo hoy mismo he trabajado con personas que no acabaron la carrera pero hicieron empresa muy bien hasta los felicité los aplaudí bien porque generar negocio generar empleo generar trabajo para otras personas eso está súper bien lo que está mal es que tú ejerzas una carrera que no te corresponde porque no cumple con los requisitos según norma eso es lo que está mal entonces si quieres ser empresario muy bien puedes ser empresario pero si quieres ser un profesional destacado especialista y quieras obviamente desarrollarte en tu campo que tú tanto te apasiona pues entonces cumple los requisitos simplemente eso es lo que tienen que hacer ¿de acuerdo señores? entonces eso es lo que queríamos compartir con todos ustedes no sé si habrá preguntas Angie Wendy no sé quién está en la sala es lo que queremos compartir con ustedes y ver cómo iniciar pues este programa como le digo de los miércoles ingeniero químico para que todos los miércoles nosotros tengamos este tipo de actividades ¿de acuerdo? a ver si hay consultas en la sala o si no hay consultas también como le digo a ver pueden hacer contribuciones ustedes pueden contribuir dentro de lo que se pueda ver en cuanto a la experiencia que ustedes han tenido en su campo y como les dije ya vamos a hacer otra exposición seguramente ya hablando sobre las competencias de la ingeniería química y los campos de acción que están reduciéndose en muchos casos porque otras especialidades también están haciendo su trabajo ellos también quieren abarcar más oportunidades laborales y obviamente buscan también la forma de que su carrera también tenga más ámbito de acción pero nosotros como ingenieros químicos tampoco nos podemos permitir eso ¿no? a ver bueno pues ingeniero no hay ninguna pregunta en el sala aún a ver entonces si no hay preguntas como le digo pueden hacer repito algún comentario alguna observación algo que ustedes hayan visto dentro de la carrera de ingeniería química repito esta exposición está siendo grabada y está siendo compartida por la el facebook del instituto ingeniero químico del perú la idea que ustedes esto pueda servir de herramienta lo puedan compartir entre ustedes los estudiantes egresados y profesionales y de alguna manera tomar conciencia de lo que estamos hablando ¿no? o sea estamos hablando de una norma que ya existe desde 2006 su reglamento también ya obviamente salió a los meses me parece y ya está en ejecución que se cumpla ya es un trabajo que debería hacerlo el colegio de ingenieros del perú no lo está haciendo lamentablemente y por eso que nosotros también fomentamos que los estudiantes de una manera repito tengan la oportunidad de terminar su ciclo digamos de formación a través de su título su título profesional y después obviamente se puedan colegiar ya les expliqué que los pasos para colegiar es muy sencillo ¿de acuerdo? a ver ¿alguna consulta? si no entonces estaríamos cerrando esta sesión Wendy o si no si tú tienes algunos alcances que darnos buenas noches ingeniero no más bien animamos a los invitados a poder darnos su experiencia o alguna anécdota que estuvieran dentro del rubro de cualquier rubro ¿no? que hayan tenido alguna experiencia en la carrera de ingeniería química si pueden aprovechar porque como les digo nosotros como institución y también las empresas que estamos desarrollando les damos oportunidad a los ingenieros químicos y a los futuros ingenieros químicos a que puedan poder desarrollar sus trabajos de investigación temas de tesis que quieran desarrollar también nosotros les damos esa asesoría por ejemplo hoy en la mañana no ayer ayer estuvimos hablando con un estudiante de la universidad de Villarreal que nos estaba planteando por ejemplo un tema de tesis que quiere desarrollar nosotros repito podemos asesorarlos los podemos orientar le podemos dar pautas no le vamos a organizar realizar su tesis lo que vamos a hacer es prácticamente asesorarlo de una manera para que coordine con su docente en la universidad y de una manera diga si esto puede servirle como tema de tesis para desarrollarlo entonces nosotros podemos apoyarlos y guiarlos de esa manera entonces a menos en el tema de tratamiento de agua residual y si rehuso ahora si tienen otra línea de acción entonces podemos convocar a otros profesionales otros ingenieros químicos o sea mi línea es tratamiento de agua pero si ustedes desean otros profesionales bueno simplemente los convocamos y podemos también hacer que ustedes también participen ya como como digo una persona como apoyo para que ellos puedan también ayudarlos con sistema de tesis también podemos manejar esa opción de acuerdo entonces eso es lo que queríamos nosotros compartir con ustedes para que puedan también tener un poco más de conocimiento de nuestra agrupación y de alguna manera como repito decirles a todos los ingenieros químicos que van a ver este video y que van a compartirlo o sea lógicamente ustedes entre los estudiantes entiendan que la problemática de ingeniería química existe no solamente ingeniería química en todas las carreras pero nosotros como ingenieros químicos vamos a tener que buscar cómo fortalecer esta carrera cómo contribuir cómo ayudar a que nuestra carrera crezca cada día más de acuerdo entonces Wendy si no hay consultas dice de todas maneras entonces agradecemos la participación de todos los chicos que han estado en sala ok entonces vamos a como les digo compartir estos videos si quieren la PPT también la pueden la pueden solicitar no hay problema la idea es que ustedes puedan ayudarnos a poder difundir lo que hacemos cada semana como les digo vamos a estar programando exposiciones en todos los los miércoles de ingeniería química y de esa manera nosotros vamos a hacer que ustedes puedan estar siempre al día con toda la información relacionada a la carrera ok entonces igual si quieren invitar a otros colegas si quieren invitar a otros profesionales lo pueden hacer ustedes pueden llamar a este a convocarlos para que puedan exponer incluso temas que sean de interés y también podemos de una manera enriquecer más nuestra este nuestra nuestro staff digamos de ingenieros que quieran colaborar con esta iniciativa ok listo entonces sería mi parte todo ello este Wendy no sé si no hay más consultas o preguntas en este caso entonces cerraríamos la sesión invítalos a los participantes a la próxima exposición el día miércoles con el ingeniero Marco Narro que ya se está coordinando su participación para la siguiente semana ingeniero vamos a estar coordinando quedan todos invitados para la próxima semana todas las semanas se llevarán a cabo nuevas sesiones de ponencias con diferentes temas a tratar y van a estar muy interesantes para finalizar este vamos a pueden prender sus cámaras por favor para poder tomar la foto respectiva a ver un momento más y ya se van animando los los asistentes bueno entonces vamos a tomar la foto si toma la foto para que pongan ahí está ya se está animando a la cuenta de tres vamos a tomar la foto una dos tres ok nos vemos entonces gracias por su tiempo y su participación y nos estamos viendo entonces hasta la siguiente conferencia ok Wendy agradecerles a todos gracias ingeniero cuídense hasta luego cuídense buena noche gracias